Cuando hablamos de Santo Domingo, hablamos de cultura, hablamos de tradición, de dinamismo económico y productivo de gente cálida, amable y trabajadora. Esa gente que con su empuje ha convertido a Santo Domingo en una de las principales ciudades del país. Hoy rendimos loor a esta mágica ciudad que cumple 54 años de cantonización. Desde el gobierno del encuentro, nuestro compromiso es proteger su vida y fortalecer la seguridad y el desarrollo de nuestro Santo Domingo. ¡Que viva Santo Domingo!